de un hombre colgado en las inmediaciones de una primaria en Aurora, Juan Carlos. Precisamente, Vanessa, todo apunta a un suicidio. Nuestra compañera Karen Vega nos cuenta lo ocurrido. Adelante, Karen. Gracias, compañeros. Justo después de las siete de la mañana, las autoridades de Aurora encontraron a una persona colgando de un puente al lado de la primaria Arrowhead, causando el desvío del tráfico escolar para evitar que los pequeños presenciaran una escena tan lamentable e impactante. Este es el pequeño puente donde a tempranas horas de la mañana, el cuerpo de un hombre se encontraba colgando. Una escena escalofriante. Y a solo pies de aquí, se encuentra un plantel escolar. Las autoridades escolares del distrito Cherry Creek contactaron a cada uno de los padres de familia para informarles que dejaran a sus hijos en la parte sur de la primaria Arrowhead para evitar pasar por la avenida Bates. Hasta el momento, todo indica que se trata de un suicidio. Suceso que la mayoría de estudiantes de primaria no comprenden y que según el psicoterapeuta Frank Clavijo, es importante que padres de familia tomen la iniciativa de hablar con sus hijos. Para evitar esa angustia, para bajar ese nivel de ansiedad que puede tener un niño pequeño que está preguntando sobre un tema tan delicado, tenemos que estar preparados los padres, hablar con ellos de manera honesta, sincera, porque si nosotros como padres no les hablamos de manera honesta, sincera, directa a nuestros hijos, ellos van a recibir información por otro lado y puede que se enteren por otro lado si nosotros les estamos mintiendo. Las autoridades de Aurora indicaron que en ningún momento hubo peligro para la escuela ni para los estudiantes y es por eso que las clases continuaron su curso normal. Tras contactar a la policía de Aurora, nos informaron que debido a que se trata de un suicidio, no darán más detalles al respecto. Es todo por mi parte, Karen Vega para Noticias Univisión, Colorado, regreso a los estudios. Muchas gracias Karen por ese reporte y por esas recomendaciones también para los padres de familia.